Montaje y presentación de platos Un plato colorido y atractivo es más apetitoso. Y al verlo, una persona siente ganas de probarlo y su sistema digestivo se prepara para disfrutar de esos alimentos. Por eso es importante lograr una primera buena impresión a la hora de servir nuestros platillos. Y todo empieza con el proceso de preparación. El sabor no importa, pero la apariencia es fundamental. Un profesional de la cocina debe saber esto y con talento y creatividad debe lograr montajes y presentaciones interesantes, excitantes y estimulantes. De esa manera, se le otorga identidad al plato que, junto a la intensidad de su sabor, a la sutileza de su aroma y a la excelencia de su textura, lograrán una creación gastronómica notable. El éxito de un cocinero polivalente se logra a través del plato que produce y lo que consigue plasmar con él.